de los latinoamericanos de hasta 35 años. Por su logrado guión, ritmo narrativo, notable puesta en escena y elaborada construcción de los personajes, la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina otorga el premio Feisal en el decimoquinto Bafisi a Soy mucho mejor que vos del realizador chileno Cichel Sandoval. Cignis. El premio Cignis va para Surre de Giovanni Colombo, Italia 2012. Escribieron un pequeño texto como justificativo y dice así El realizador propone desde Surre una historia conocida universalmente pero que tiene su esencia en el drama y la pasión de cada hombre. Un paisaje, un grupo humano y un dialecto propio del lugar nutren la construcción estética del film marcando una diferenciación de los estereotipos tradicionales en los relatos fílmicos de la pasión en un todo coherente al texto del libro de Isaías con el que comienza la película. Con notable destreza narrativa y valiéndose del conocimiento popular de la historia el director nos propone ingresar al relato desde un tiempo circular que interpela y actualiza la pasión que describe. Bueno, ya pasó el justificativo más largo así que a partir de ahora todo más veloz. Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos otorga su premio para La Paz de Santiago Loza Argentina ADF, la Asociación de Directores de Fotografía entrega una mención para la excelente fotografía de Metamorfosen notable ejemplo de la buena convivencia entre el género documental y una imagen cuidada puesta al servicio de lo que se intenta transmitir. Y el premio ADF a la mejor dirección de fotografía de la competencia internacional va para Nick Nowland y su trabajo en Berberian Sound Studios por la solidez en la obtención de climas que acompañan a la evolución dramática de la narración y en especial por el aprovechamiento de las herramientas ofrecidas por el contexto de la propia puesta en escena. Y me falta un premio de los jurados no oficiales que es el premio FIPRESI, Federación de la Prensa Cinematográfica y va para Viola de Matías Piñeiro, Argentina, 2012. Paso a la palabra a Violeta que sigue con los premios.